Muy buenas chicos, aquí estamos, un nuevo vídeo de League of Legends, aquí estáis viendo una imagen no muy de muy buena calidad, pero aquí se trata del reward visual de Sion se ha filtrado una imagen, como ya he dicho, de no muy buena calidad porque todavía está en una fase muy primigenia, aquí tenemos lo que sería el nuevo Sion, la verdad es que por lo que se puede ver tiene una pinta muy muy guapa, me recuerda un montón a Trall de World of Warcraft, no sé por qué pero me ha dado una impresión así muy 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 parecida y quería compartirlo con todos vosotros para que veáis que ya se está trabajando en el nuevo Sion, tiene bastante buena pinta, veremos cómo va surgiendo cómo lo van desarrollando, pero la verdad es que pinta bastante bien, este es el primer vídeo que podemos llamarlo así en la nueva sección de rumores y tal, la verdad es que bastante bastante contento con esta sección porque ya me ha llegado alguna noticia que otra y poquito más, la verdad es que a ver si podemos conseguir alguna que otra noticia más sobre el reward de Sion, si se filtra alguna imagen más, que podamos verlo con más claridad porque la verdad es que la imagen no nos desvela mucho, está tomada probablemente sea como una presentación como la skin de Dario, pero... pues bueno, ya por lo menos sabemos que se está trabajando en el reward de Sion y vamos a pasar con una de las noticias, rumores que me ha llegado, que no es un rumor, yo ya lo conocía y era la futura skin de Twitch, aquí lo vemos, sería Twitch Exterminador, la verdad es que hace un tiempo que se desveló pero sí que es verdad que no la había tratado en el canal y mi amigo, un suscriptor se llama Sergio dejaré su Twitter aquí en la imagen me la pasó y la verdad es que se me había pasado subirla y tal y ahora con esta nueva sección, digo, es el momento de sacarla para la gente que no se haya dado cuenta aún, pues esta será la futura skin de Twitch una skin que la verdad está bastante chula, yo creo que le va al pelo porque es muy muy del rollo Twitch y poquito más chicos, como ya podéis ver en el vídeo anterior que subí de la nueva sección y tal podéis mandarme los rumores a mi correo y tal y yo os puedo promocionar vuestro canal, vuestro Twitter, vuestro Facebook, lo que queráis así que nada chicos, espero que os guste el vídeo, puntuadle y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!